¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta ocasión quiero platicarles a ustedes de cuál es el tipo de joyería masculina más adecuado para un estilócrata. Si bien la joyería de una mujer, ya sean unos pendientes o una cadena alrededor del cuello, le dan a ella una imagen mucho más atractiva y refinada, en el caso de los hombres no es tanto para obtener un plus a su atractivo ni para apelar a su masculinidad, sino más bien con la joyería masculina buscamos status y elegancia. Sabemos que la joyería tiene fama de no ser tan accesible a todo comprador, pero gracias a las oportunidades y diferentes tipos de pago, el precio ya no es un pretexto. Comprendamos que en cuestión de joyería masculina la cantidad no es un problema. Tener una o dos cadenas, tres anillos máximo o uno, una o dos mancuernillas que combinen con todos tus trajes es más que suficiente. No necesitas toda una gama de joyería para lucir las que adquieres o tengas en tu tocador, solo necesitas saber usarlas y aquí podemos ayudarte. Además, si estás preocupado por el debate acerca de la joyería, de que si es únicamente para mujeres, olvídate de eso inmediatamente. Una pieza de joyería posee su valor en su diseño y material, en su valor estético y no en las etiquetas de género. Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de la joyería masculina. Esperemos que sea de su agrado y les agradezco muchísimo su atención. Y les recuerdo de like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. ¡Muchas gracias!